Un zapado, un gallego, me abrazó el barrio, me abrazó el barrio, me abrazó el barrio, me abrazó el barrio, me abrazó el barrio. Un barrio, aguacó la suena, donde se estira, le dije que me tocó la cuna. La misma gente que me revela, se me asusta, la misma suertatura. Entre grandes fuerzas, como el final, esa famosa cuna, y por los años, por quererlo matar, se lleva a la locura. Un barrio, aguacó la suena, siempre es batalla, la 701, cuando nos va a la pasada, un barrio, me abrazó el 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 barrio.